Buenas, buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Hoy estamos en otro tutorial de Minecraft, en este caso vamos a hacer un grinder. El día anterior hicimos ese bello grinder que está ahí, esa granja de mobs, que es muy sencilla, pero no es tan eficiente. Ahora vamos a hacer la versión super eficiente. Yo ahora voy a hacer una base, para que ustedes vayan entrando en contexto, esto, básicamente son plataformas que tienen un reloj al cual va a disparar agua y va a hacer que caigan los mobs sobre una plataforma con agua, los redirige al centro y mueran por caída. Yo voy a hacer la base ahora cuadrada. Se puede hacer en forma de rombo y eso lo pueden hacer como ustedes quieran. De las dos formas va a funcionar super bien. Pasemos primero a los materiales y luego le voy a especificar bien qué onda con todo esto, cómo pueden hacer la base y tal. Así que bueno, materiales, materiales, un comparador, 22 repetidores, esto es todo para el reloj de arriba, una lever, señales, si ustedes quieren usar señales, si no, ahora se los muestro si quieren usarlo o si no, no hay problema. Cofres, esto voy a usar dos cofres para almacenamiento, ustedes pueden hacer un filtro para poder filtrar huesos por un lado, carne por el otro, eso independientemente, si quieren, hay un video en mi canal de cómo hacer un filtro. 24 hoppers, realmente son 25, acá falta uno, hopper, 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 acá, perfecto, falta uno, bien. Y observadores, observadores son uno más la cantidad de pisos que hagamos. En este caso yo voy a hacer 10 pisos, yo se los recomiendo, es la forma más eficiente. Después del décimo piso no hay tanta generación extra de mobs, así que yo les recomiendo usar 10 pisos como estándar. Pueden hacer menos o 10, pero ya más es simplemente no va a haber mucha diferencia. Entonces es un observer más la cantidad de pisos que hagamos, en este caso 11 observadores en total. 10 dispensers, esto sí, uno por cada piso. Bloque de construcción, acá pongo 64, pero tráiganse una banda, tráiganse muchos, completos y tráiganse algo para crear una tabla de crafteo o una de esas sierras para cambiar el bloque. Y se traen para hacer slabs. Slabs, ¿por qué? Porque son más baratos y al dejar más espacio entre piso y piso, dejan 2 y medio, porque el slab es medio bloque. Bueno, entonces va a quedar 12 bloques de aire y medio, entonces va a producir que haya más spawn de mobs. 10 cubos de agua llenos, estos son para los dispensers. Y 2 extra para hacer agua infinita arriba y que sea más sencillo para todos. En este caso vamos a agarrar los hoppers y los cofres en un principio para hacer el punto central donde van a caer los mobs, se van a morir y se va a recolectar el material. Así que ponemos los cofres, después voy a poner un hopper central, más o menos para ver, más o menos, ahí. Este hopper ahora lo voy a sacar, no se preocupen. Y voy a poner los cofres por acá. Bien, de los cofres, de los cofres conectamos una hilera, todos conectados entre sí. Este lo saco, ponemos 2, 3, 4 y 5 y vamos a hacer un 5x5 de hoppers. Así que de estos redireccionamos hacia los lados, hacia el central, dos a cada lado. Un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Por lo que ven, si cualquier cosa que caiga en esta punta va a ir redirigida al medio y del medio al cofre. Esa es la idea principal. Bien, hopper y cofres terminamos, básicamente. Ahora, vamos a hacer la plataforma principal donde van a caer los mobs y van a ser redirigidos al centro. Desde este bloque subimos unos 30, unos 30 de altura. ¿Por qué 30? Algunos mobs mueren con menos, otros con más. Entonces vamos a hacer un estándar a 30 bloques. Cierto que si salen con feather firing 4, ponenle en las botas, van a sobrevivir a la caída o tal vez no. Yo creo que no, es muy complicado que también salgan con ese encantamiento. Así que, nada, subimos con nuestros bloques de construcción que yo voy a usar el polishet deep slate y voy a usar los slabs del mismo material. Listo, ahora sí tengo los dos materiales. Y a partir del centro vamos 30 para arriba. Perfecto, subimos al bloque número 30 y acá vamos a hacer una cosita. Esto lo pueden hacer con scaffoldings. Yo lo hago con bloques porque es más fácil retirarlos. Y vamos a hacer una cosa, vamos a salir dos de cada lado. Salimos dos, salimos dos y salimos dos. En este caso nos va a quedar un 5x5. ¿Lo quieren hacer de 3x3? Pueden hacerlo de 3x3. Voy a hacer la base cuadrada y lo voy a hacer con un 5x5 yo. Vamos a hacerlo con un 5x5, el agujero de la caída. Perfecto. Y acá esto lo cerramos como para tener orientado que esta es la caída de los mobs. Perfecto. A partir de este punto nosotros vamos a salir 7 a cada lado. Así que salimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden salir 8 también, no hay ningún problema. Con 8 va a llegar el agua justo acá al bordecito y van a caer los mobs. En este caso si yo dejo 7, acá va a llegar el agua a este bloque. Que este lo voy a retirar más adelante. Y acá que vamos a poner los carteles. Así que si quieren ir poniendo los carteles ya se van ahorrando un problemita. Vamos a poner los signs. Perfecto. Y ya por ejemplo dejamos este cartel puesto. Entonces después cuando pongamos el agua no vamos a tener ningún problema. Voy a rodear todo esto. Así. Perfecto. Así ya voy poniendo los carteles y me ahorro ese paso. Retiramos todo el centro. Claramente. Ahí vamos sacando todo esto. Y por lo que ven nos va a quedar un 5x5 adentro. Que son 5 bloques acá por 5 bloques acá. Perfecto. Entonces esto ya lo puedo retirar. Yo ya lo retiro. Si ustedes están en survival tal vez les convenga dejar los scaffoldings ahí en medio. Para poder bajar y subir cuando quieren. Vamos a poner los carteluchos. Así. Tuki. Uno por bloque. Acá no hace falta. Acá sí. Perfecto. Una vez teniendo todos esos carteles. Ahora sí. Por lo que ven salimos 7 bloques. Y acá vamos a salir 6 a cada lado. Porque este cuenta como el séptimo. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo esto en forma de un cuadrado. No lo vamos a hacer de forma romboide. Podremos hacerlo tranquilamente. Yo allá hice uno como para ahora mostrarles. Pero yo lo voy a hacer en este caso cuadrado. Así que esto todo relleno de esta forma. Perfecto. Ahora ya tenemos este cuadrado hecho. Algo que me olvidé de comentarles. Que si ustedes quieren hacerlo de esta forma. Pero con slabs. Recuerden ponerlo en la parte superior. Y no hay ningún problema. Pueden hacerlo con slabs si es que les falta recursos. Así que nada. Eso tranquilamente. Pueden hacerlo con slabs. Ahora. A cada lado vamos a sacar dos bloques así. Este lo sacamos. Y nos quedan estos dos bloques de esta forma. Vamos a rodear todo el cuadrado. Con estos dos bloques. Y en las esquinas ahora les voy a explicar que cositas tenemos que hacer. Bien. Cuando tengamos las esquinas. Lo que tenemos que hacer es esto. Ponemos una salidita de algo así. Y lo subimos otro bloque más. Si quieren las esquinas las pueden sacar. Para que les quede algo así un poquito más prolijo. Y tienen que tener dos de altura. Y todo el resto alrededor de estos dos bloques. En el segundo bloque arriba. Si quieren sacar este tranquilamente lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar. Pero ustedes pueden hacerlo de esa forma. Así que sacan dos. En el segundo ponen uno arriba. Y en las esquinas suben un poquito más. Suben un bloquecito más. Perfecto. Una vez teniendo ya todo de esta forma. Por lo que ven. Es simplemente. Ahora pueden hacer un poco de agua infinita acá arriba. Porque si no tienen que bajar. Subir, bajar, subir, bajar y subir. Así que. Hacemos un cuadrado acá. Hacemos un dos por dos. Le hacemos una parecita toda alrededor. Y acá adentro pueden hacer agua infinita. Que es algo muy sencillo. Que ya la gente. Todos deben de saber cómo hacerlo. Agarran el agua por acá. Ponen una esquina y en otra. Y ya tienen agua infinita. Es una forma muy sencilla. Para no tener que bajar, subir, bajar y subir. Porque van a tener que poner mucho agua. Eso sí. Se los recomiendo que sea una agua infinita. Porque hay que poner mucha agua. Así que. En las esquinas ponemos en la parte superior. Y que haga este tipo de corriente. A partir de acá. Vamos a poner en todos los bloques. Un cubito de agua. Llegamos a una esquina. Ponemos nuevamente ahí. Y seguimos repitiendo el proceso. Perfecto. Ahora sí. Les tiene que quedar algo así. Tienen que ver. Llega el agua justamente sobre los carteles. Entonces cualquier mob que venga por acá. Blu, 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 blu. Se va a venir atraído hacia acá. Y va a caer directamente a este pozo sin fondo. Si quieren sacar los carteles. Los sacan y simplemente los reemplazan así. Con unos bricks. O lo que ustedes quieran poner para acá. Funcionamiento. Exactamente lo mismo. Poner las signs o poner esto es lo mismo. Solamente los esqueletos van a caer un poquito antes. Nada más. Así que nada. Ahora sí vamos a seguir con las plataformas que van a ser los puntos de spawn. Donde nosotros tengamos a nuestros mobs. A partir de acá. Del centro de la caída. Acá justamente. Vamos a subir 5 bloques. Este no cuenta. Pongámosle 6 entonces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pueden hacerlo un poquito más alto. Un poquito más bajo. Eso no hay ningún problema. La verdad. Bien. A partir de este punto. Vamos a usar slabs. Porque hay que hacer muchos pisos. Y la verdad que los slabs nos ahorran mucho material. Así que. Vamos a poner. No en la parte inferior. Sino en la parte superior. En la parte inferior. No permite que los mobs aparezcan acá arriba. Y eso es lo que vamos a hacer justamente acá alrededor. Que me olvidé decirles. Pongan slabs. Justamente arriba de los bloques. Para que no haya puntos de spawn posibles. Porque cuando nosotros pongamos el techo. Todo esto va a quedar sumido en la plena oscuridad. Así que. Que no aparezcan mobs. Es la idea de acá abajo. Así que vamos a poner todos esos slabs. Para omitir estos puntos de spawn posibles para los mobs. Perfecto. Acá ya no puede aparecer ningún mob. Y acá vamos a hacer lo contrario. Lo ponemos en la parte superior. Esto ya lo podemos borrar si ustedes quieren. Y acá en medio vamos a poner un dispenser. De momento voy a dejar el agujero hecho. Pero después lo vamos a poner. Ahora cuando termine la plataforma lo ponemos. Bien. A partir de este punto del centro. Que voy a poner un bloque para simularlo. Este punto nosotros tenemos que salir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Y ya esto lo voy a retirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Vamos por acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí. Esta parte va a ser en forma de rombo. Así que. En la punta. No ponemos nada. En el siguiente. Ponemos 1. Luego 2. Luego 3. Luego 4. Y completamos. Hasta llegar a la otra punta. De esta forma. Que quede en esa diagonal. Y así hacemos con todas las caras. Perfecto. Una vez tengamos este rombo creado. Vamos a agarrar. Ahora sí. Vamos a dejar estos letreros. Y los bloques completos. Que no los vamos a necesitar. Y vamos a ponernos las cosas de redstone. Para ya tenerlas preparadas. Necesitamos el comparador. Los repetidores. La palanca. Piki. Y necesitamos los dispensers. Y los observadores. Estos de acá. Ahora sí. El dispenser va acá en medio. Y va mirando hacia arriba. De esta forma. Y este lleva un cubo de agua. Así que ya lo ponemos. Y nos quedamos tranquilos. De que tienen su cubito de agua. Voy a ponerme. Bueno. Después voy a poner los otros cubos de agua. Lo voy a poner por acá adentro. Ya me los pongo por acá. Así. Necesitamos un montón. Necesitamos exactamente 10. Bueno. Exagere un poquito. Pero bueno. Bloques. Bloques. Me los saqué. Y los íbamos a necesitar. Vamos a ponernos cualquiera. A partir de este dispenser. Vamos a subir 3 bloques. Y justamente en el de arriba. Ponemos las slabs. Para la siguiente. La siguiente. Plataforma. En este caso. Ven que quedan 2 bloques de aire. Y medio. Entonces esto permite que los mobs. Spawneen con mayor facilidad. Bueno. Ahora. Vamos a repetir exactamente. El mismo patrón. Y el mismo. La misma ubicación. Del dispenser. Para arriba. Varias veces. Y luego. Le voy a comentar. Donde pueden poner los observadores. De momento. Vamos para arriba. Haciendo las 10 plataformas. Perfecto. Una vez teniendo todas las plataformas. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tengo todas hechas. Vamos a poner los observadores. Esto es muy sencillo. Y no lo puse antes. Por un simple problema. Que yo quería copiar y pegar la estructura. Bueno. Vamos a ir bajando. De esta forma. Hasta la primer planta. Que no recuerdo cual es. No la conté. Ay. Bien. Acá. Y vamos a poner observadores. Siempre mirando. Desde el dispenser de arriba. Hacia el de abajo. Algo así. Que quede ese puntito. Mirando este dispenser. Pero el observador. Realmente viendo este dispenser. Cuando este cambie de estado. Le va a dar una señal al de abajo. Para que se prenda. Entonces. Esto replica la señal. En todos los pisos. Bien. Esto lo podemos ir cerrando. Acá. Bueno. Yo hago este bloquecito. Porque si no. No me deja ponerlo. Así. Perfecto. Siempre se va a poner. Mirando hacia otro lugar. Ahí vamos. Perfecto. Vamos poniendo todos los observadores. Este y este. Muy bien. Ya tenemos todos los pisos completados. Ya ahora sí. No tienen que hacer. Absolutamente nada más acá. Así que. Pueden subir tranquilamente. Bien. Último piso. El último piso. Es el techo. El techo que nos va a generar la sombra absoluta. En estas áreas. En la 1.18. Esto como cambió. Que tiene que tener un celado absoluto completo. Realmente podremos hacer el techo un poco más ancho. Pero ya con las dimensiones que le voy a dar a ustedes. Funciona de forma muy eficiente. Así que no se preocupen. Bien. A partir de este. Vamos a subir nuevamente tres. El último piso. Subimos tres. Pero en vez de poner el slab en la parte de arriba. Para que se genere un punto de spawn. Lo ponemos en la parte inferior. Es el último nivel. El único. El que va a tener solamente dos bloques de altura. Perfecto. Ahora sí. Tenemos esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una exactamente igual a la de abajo. Mismas dimensiones y todo. Bien. Ya tenemos este último piso. Y ahora esto lo vamos a dejar así. Todavía no vamos a poner las cosas que tenemos que poner en este punto. Así que yo lo voy a cerrar. Y voy a poner como para señalizar que es el centro. Ahora este piso tiene una peculiaridad. Que es la que nos rompe las bolas para hacer esta granja. Tenemos que extenderla mucho. Hacer esta misma plataforma. Mismo. Mismo patrón. Tenemos que extenderlo mucho. ¿Cuánto mucho? A partir de este punto. El punto más lejano que son los siete bloques. Unos 16, 17 bloques más. En cada dirección. Y luego conectarlos en diagonal. Y rellenarlo. Así que gente. Nos vemos en un rato. Voy a poner un timelapse. Porque esto va a ser largo. Largo. Dios. Bien. Una vez teniendo todo el techo. Dios santo. Que complicado. Que esto. Este es largo. Y tedioso. Una vez teniendo todo el techo. Ya hecho. Perfecto. Vamos a hacer el reloj. El reloj. Está lleno de bicho. Para que voy a. Poner un pitful. Para que no haya tanto bicho. Para hacer el reloj es muy sencillo. Desde este punto. Vamos a salir seis a cada lado. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Perfecto. Ahora. Vamos a bajar. Porque acá. Tenemos que hacer una cosita maravillosa. Acá no era. Acá sí. Bien. Acá va a ir un observador. Mirando hacia arriba. Y ahora. Un observador mirando también hacia arriba. El problema es que este no lo pongan todavía. Vamos primero a hacer el reloj. Así que. Paso. Paso. No. Paso. Paso. No. Paso. Bien. Ya tenemos estos seis a cada lado. Vamos a poner una hilera al lado. Y sacamos uno hacia afuera. Acá va a ir una lever. Luego el comparador mirando en esa dirección. Mirando hacia el bloque siguiente. Con el puntillo prendido. El reloj funciona de esta forma. Si ustedes no tienen un reloj que no está funcionando. Y dicen. ¿Por qué mierda no funciona este reloj? Puede ser por esto. Porque no tienen ese punto prendido. Bien. Necesitamos redstone. Que creo que estaba en el cofre allá abajo. Si no me lo olvidé. Son tres de redstone. Ponemos uno acá. Y luego repetidores todo a lo largo. Si quieren ir ya lo poniéndolo en cuatro ticks. Esto le da la velocidad al reloj. Así que lo ponemos en cuatro ticks. Para que ande un poquito más lento. Y le dé un poquito más de margen de spawn. A los mobs. Acá en el último. Ponemos dos gotitas de redstone nuevamente. Y salimos otra vez con los repetidores. Hacia allá. Esto ya está completado. Completado. Ahora tenemos que simplemente venir para abajo. Y poner un observador mirando el observer de arriba. Cuando el observer de arriba prenda. Este prende. Y prende todo el sistema de dispenser con agua. Bien. Ahora sí. Vamos a probar si todo anduvo. Si todo anduvo es perfecto. Vamos a cerrar el techo. Prendemos el reloj. Ahí debería prender esto. Tiene que estar tirando agua de esta forma. Y ahora cuando pega una vuelta. El reloj que ahí va apagándose. Tiene que parar todo el sistema de agua. Perfecto. Esto ya está andando súper bien. Así que si quieren podemos verlo. Tranquilamente lo ponemos en hard. Ven que ya empieza a aparecer algunos zombies. Voy a usar una poción. Así podemos ver que está pasando. El agua para de estar tirando a los mobs. Y ahora empiezan a aparecer los mobs. Ahora no es súper eficiente. Porque van a estar exponiendo en las cuevas. Y todo. Porque no estamos a una altura decente. Pero ya ven que esto va funcionando. Y ya van cayendo los mobs allá abajo. Y se van muriendo bastante fácil. Bien. Cuestión. Ahora ya tenemos esto todo completamente hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ser el punto de espera. Para hacer esto completamente eficiente. Bien. Yo me voy a sacar todo esto de acá adentro. Vamos a ir hacia abajo. Venimos hacia abajo. Y nos paramos sobre los hoppers. Cuidado con los zombies. De los creepers. Que puede que vengan los hijos de la gran puta. Y quieran explotar. Así que. Nos paramos acá. Vemos la altura. Estamos en 65. Y tenemos que subir unos 125 bloques de altura. Pueden subir 128. Tienen probabilidad que los mobs despawnen. Pero suben a 128. Y empiezan a bajar de a poquito. De última vez. Suben a 128. Y dicen. Eh. Pará. No está produciendo. Bajo uno más. Y ven. Prueban ahí. Yo voy a subir 125. Que creo que es lo eficiente. Porque estoy justamente sobre agua. Y no hay otro punto de spawn. O sea. Yo estoy a 125 bloques. Y nada para spawnear. Que no sea dentro del grinder. Así que nada. Me voy a 125 bloques de altura. Estamos en 65. ¿No? Sí. 65. Así que nos vemos por allá arriba. Bien. Ya estando la altura correcta. Ahora estoy a 190. Estoy a 125 bloques de los hoppers. Vamos a hacer una base. Que nosotros podamos estar tranquilamente. Acá adentro. Ustedes pueden haber agarrado el centro. Yo agarré más o menos donde estaba el observador. Así. Más o menos. La esfera de spawn. Alrededor de nuestro personaje. Queda en los hoppers de allá abajo. Bien. Vamos a hacer una salita. Que nosotros estemos bastante cómodos. Que no nos pueden atacar los phantoms. Claramente. Hacemos algo así. Podemos hacer una plataforma. Acá. Con una escalerita. Lo que sea. Y una puerta. Entonces. Listo. Ya estamos seguros. Acá podemos apretar la E. Nos vamos de joda. Y volvemos. Y tenemos todos los materiales allá abajo. No voy a esperar. En un momento normal. Esperaría así. Cada 10 minutos. Para ver cuánto produce la granja. Pero es que esto es una barbaridad. Amigos. Esto ya es una granja vieja. Y creo que todos sabemos lo que produce esta barbaridad. Nada. Dos segundos. Y ya produjo medio stack. Casi uno de todo. Mis phantoms empiezan a caer. Y caen bichos. Y caen bichos. Y caen bichos. Y caen bichos. Y es eterno esto. Así que gente. Esta es la granja. Espero que les haya servido. Cualquier tipo de duda que tengan. No duden en preguntar. Siempre estoy para ello. Para ayudarlos. Y claramente. Si necesitan cualquier ayuda. Tienen mi Twitter. Pueden mandarme un MD. Pueden entrar al Discord. Mandarme un mensaje. No hay ningún drama. Así que gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.